Hoy, como siempre, te amaré, eres mi vida y mi ser Siempre, en mi mente, llevaré, creer, la imagen linda de tu piel Eres, en mi vida, nuevo amanecer, gracias, al cielo, te encontré Siempre te amaré, siempre te amaré Porque tú eres en mi vida, lo que siempre yo soñé Siempre te amaré, siempre te amaré Dios bendiga nuestras vidas, Dios bendiga nuestro amor Siempre te amaré, siempre te amaré En las buenas y en las malas, sobre todo te amaré Siempre te amaré Siempre, en mi mente, llevaré, creer, la imagen linda de tu piel Tú eres, en mi vida, nuevo amanecer, gracias, al cielo, te encontré Siempre te amaré, siempre te amaré Porque tú eres en mi vida, lo que siempre yo soñé Siempre te amaré, siempre te amaré Dios bendiga Dios bendiga nuestras vidas, Dios bendiga nuestro amor Siempre te amaré, siempre te amaré En las buenas y en las buenas y en las buenas y en las malas En las buenas y en las malas, sobre todo te amaré Siempre te amaré, siempre te amaré Dios bendiga Siempre te amaré, siempre te amaré En las buenas y en las malas, sobre todo te amaré